¡Hola! ¡Hola! Bueno, pues estamos aquí en Radio Comercio, en Voz Radio, en el barrio en sintonía, que hemos venido a visitar a la Falla del Stolz. ¡Hola, Noemí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes eso de ser la reina de las fallas? Que ya estamos ya en plenitud, ¿no? Ya viene lo más grande, ya los dos días que quedan, sin contar el de hoy, es lo más fuerte que queda. Bueno, bueno, ya es algo casi inmediato, ¿no? Después de estar casi un año trabajando para este día, ¿qué se siente? Sí, es mucha emoción de todos los preparativos que hemos llevado y todo el esfuerzo que hemos realizado durante todo el año. ¡Guau, guau! Bueno, ¿cuáles son las dificultades que te has encontrado durante este año? ¿Algo notable? Dificultades ninguna, porque por eso está toda la comisión, solucionando cada problema que se encuentra, y lo han hecho todo súper fácil. Pues eso está muy bien. A todas esas personas que no han podido venir y que nos están escuchando o nos están viendo, ¿qué le dirías para que intentaran estar aquí el próximo martes? La cremada se tiene que ver desde aquí, desde Benidorm, y sobre todo la de la Falla Stolz, que es el mejor monumento que vais a encontrar. Bueno, tendremos la oportunidad de poderlos verlos todos, ¿no? Porque hay media hora entre falla y falla para la cremada. Sí, las infantiles se queman todas a la misma hora, se queman todas a las once, y se empieza a quemar a partir de las once y media, y empiezan en el rincón. Bueno, pues un mensaje que quieras decir a toda la gente de Benidorm, y toda la gente de la comarca, y toda la gente de España, y toda la gente del mundo, que te pueda estar viendo y escuchando, ¿qué mensaje les mandas? Pues que tienen que venir a disfrutar de las fallas, a las Falla Stolz, a Benidorm, a lo que quieran, que aquí tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, espero que estos días sea colmado de felicidad para ti y para toda la gente que está contigo, y lo único que deseo es que, aunque sea duro decirlo, que arda la falla, porque es el cometido, ¿no? Sí, su cometido es Arder, cada 19 de marzo, y para ello tenemos un grupo de cremadores espectaculares que lo realizan todos los años, que la preparamos nosotros, y para que salga todo, genial. ¿Has escogido ya el Ni no te indulta? Pues todavía no, porque son todos muy grandes, y tendremos que ver, a ver lo que me llevo. Aunque sea la pieza de uno grande, ¿no? Algo que sea representativo. A lo mejor me llevo el león, que hay en la falla. Bueno, pues habrá que ir a verlo, a ver cómo está el león dormido. Ahí hay que verlo. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por tus palabras. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues estamos aquí en la falla del Stalls, que se han congregado aquí a la hora de comer. Aquí nadie falla, ¿no? ¡Hombre! ¡Eh! 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 Bueno, pues le vamos a dejar comer y nos vamos a despedir todos, ¿os parece bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, vamos con el emblema! ¡Desde Benidorm, te llamamos! ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Buenas tardes, desde Benidorm, aquí nos hemos encontrado una… ¿cómo se llama? Fallera. Fallera, una fallera, pero de la corte, ¿no? ¿Cómo te llamas? Talía. Talía. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando en este momento de aquí en el año 2024? Llevas ya casi un tiempo trabajando, ¿no? Muy bien. ¿Estás sufriendo mucho? No. ¿No? ¿Te diviertes? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de las fallas? Las carrozas. ¿Las carrozas? ¿Cuándo has salido? ¿No la sabes? Son el martes. ¡El martes! Bueno, ¿lo cortamos esto? ¿Quieres que lo cortemos? ¿Sí? Venga, lo cortamos. Cortamos. No hay carrozas, ¿eh? Bueno, te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué es lo que más te gusta de las fallas? Los playbacks, que fueron hace poco. Ah, ¿y tú sabes hacer un playback? Sí. ¿Sí? ¿Qué te gusta cantar? Canciones de Aitana. Ah, muy bien. ¿Y qué tal te parece cuando queman el próximo martes que quemarán las fallas? ¿Qué te parecerá? Me gusta mucho. ¿Te gusta cómo arden las fallas? ¿O lo que simboliza? Lo que simboliza, ¿no? Las dos cosas. ¿Has ni elegido ya el ninote indultat? No lo sé. ¿No lo sabes si lo han cogido todavía? Están todavía en la decisión, ¿no? Sí. ¿Y te gusta esto de vestirte de fallera? Mira qué guapa que vas, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Vas a querer ser fallera mayor? Bueno, no sé. ¿No lo sabes? Bueno, con el tiempo se verá, ¿verdad? Bueno, pues tenemos aquí a la mamá. Hola, mamá. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva el sufrimiento? Espera, me pongo aquí para así no taparla a ella. ¿Cómo llevas el sufrimiento este de la alegría de ella? Porque eso, quieras que no, aunque sea alegría también, el hecho de tener que vestirla, tener que estar acompañándola, ¿no? ¿Es una alegría, no? Sí, sí, es una alegría. Luego, el sufrimiento es pues para llegar a tiempo, ¿no? A tal hora. A todos los eventos, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor que se queda dormida. Ponte aquí, ponte más fraca. A lo mejor que se queda dormida en algún momento, ¿no? No, dormida. No, dormida quiere decir en la cama del cansancio, ¿no? Que le cuesta levantarse, sí. ¿Le cuesta? Le cuesta. ¿Y por qué te cuesta levantarte? No lo sé. ¿No lo sabes? Tengo mucho sueño. Claro, es que son jornadas de mucho trabajo, ¿no? Sí, se cuesta tarde. Porque no solamente lo que se ve, sino lo que hay detrás también, ¿verdad? Sí, sí. De la preparación y demás. Claro, la preparación, pues eso, el peinado, vestirse, la espera para la ofrenda, pues son largas jornadas. Muy bien. Bueno, pues nada, pues vamos a ver. Os dejo ya que os vayáis a comer, supongo. Sí. Y vamos a despedirnos. ¿Tú sabes despedirte conmigo? Bueno, desde venidor con amor. ¿Lo decimos los dos al mismo tiempo? Venga, mira allí y decimos, desde venidor con amor. Venga, perdílo conmigo. Venga, otra vez. Desde venidor con amor. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. ¿Quieres apoyar al comercio de tu barrio? Te presentamos ciudadvirtual.app, el Amazon de tu barrio. Entra y descubre las ofertas y productos de los comercios de tu zona con muchas ventajas, como por ejemplo nuestro bono consumo. Cuanto más compres, más barato te sale. O también nuestra tarjeta virtual gratis. Visita ciudadvirtual.app, recomienda nuestra plataforma y consigue bonos consumo. Únete a nosotros, 644-944-408, ciudadvirtual.app.